Hoy en El Explicador, una revista de reconocido prestigio en el mundo de la ciencia presenta un análisis estadístico avanzado que revela aspectos incómodos sobre la objetividad de los medios masivos de comunicación. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el análisis genético de muestras de varias docenas de ejemplares de mamut revela aspectos sorprendentes que permitieron que estos enormes animales conquistaran la Tierra. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.